Música Nosotros somos una empresa que tiene que trabajar con ideas muy sencillas por la pasión que tienes por el producto y por desarrollar un problema, un cliente. Entonces es más que nada la personalidad que tienen de trabajar con detalles muy sencillos y de cosas relacionadas de problemas del día a día. Música Para trabajar con IKEA es que hay muchas puertas, no solo el diseño. O sea, puedes trabajar en muchos puestos. Para trabajar concreto con diseño está más limitado pero trabajamos con diseñadores internos y externos. Entonces un consejo para la gente que se quiera dedicar al diseño en general yo creo que es que hagan realmente lo que les apasiona porque ahí es cuando se nota. El diseño tiene una parte también muy emocional y lo notas cuando a alguien le gusta, lo disfruta y cuando no lo hace. Música La más importante nosotros lo basamos en lo que se llama diseño democrático que son cinco dimensiones, cinco aspectos. Uno es la función, tiene que ser de todos los productos funcionales, forma, toda la parte que lleva de belleza y más conectada con la parte emocional, calidad, materiales, cuánto tiempo tiene que durar un producto, sostenibilidad y ¿he dicho el precio? Y precio bajo. Y precio bajo. Una es la soltura en la mano para expresar tus ideas porque luego en cualquier momento si tienes soltura puede ser una forma para ti desarrollar más tu idea pero también para venderla a alguien. Entonces la de dibujar a mano, aunque haya miles de ordenadores que lo pueden hacer, es todavía una de las herramientas más fáciles para ti mismo expresar tu idea y para venderla luego. Y la parte de simplicidad, de trabajar con maquetas pequeñitas también, de aprovechar todo ese tiempo para idear y hacer cosas con las manos. Música Música Música